Emoción Sensaciones Creatividad Los responsables de Nomada Studio le han puesto todo esto y más a la hora de aportar algo que difiere de un producto meramente comercial Arte en movimiento Arte en movimiento Comenzamos la aventura en un mundo imbuido en color y con nuestra protagonista dormida en la palma de la mano de una estatua colosal Esta despierta y comienza a cantar cuando de repente gris es un juego de plataformas y puzles 2D diseñado para que el jugador explore su mundo y lo experimente por sí mismo Las mecánicas resultan intuitivas y originales en su planteamiento El entorno audiovisual es un personaje por sí mismo El mundo rebosa vida desde el minuto 1 cayendo en el silencio la oscuridad y al que poco a poco devolveremos la vida La música La música ¡Suscríbete al canal! Con este título se puede decir que estamos sin duda ante un ejemplo del desconocimiento que existe a la hora de generalizar, cuando se habla del término videojuego. Resulta interesante para cualquiera que pase frente a la pantalla mientras el software se ejecuta. Maridaje perfecto entre pinturas líquidas como acuarelas y una banda sonora que nos habla durante el transcurso de lo que podemos llamar y llamaremos la experiencia, que va más allá de los sentidos, más allá de una partida. Nuestra misión será la de recuperar la voz y con ello los colores que poblaban el mundo a través de los diferentes niveles con reminiscencias claras de otros títulos indies como Yarni, Limbo, Abzu, la pintura de Gintio y películas como La Tortuga Roja daremos vida a nuestro mundo. El color rojo del desierto, el verde del bosque y el azul del agua. Nuestro camino desde el cielo blanco y gris al oscuro y profundo mar del que renacer en una explosión de color, suave y agradable. Desde el primer momento, la experiencia audiovisual invade al jugador. Imagen y sonido van de la mano durante toda la aventura. Resulta ser un canto a la vida. No entraré en las sensaciones que me transmitió el título al jugarlo, porque esto debe ser experimentado por cada uno. Solo diré que el título es signo de jugarse en una enorme pantalla y con un buen equipo de sonido o auriculares. Pasará el tiempo y nos encontraremos ante un título por el que los años no habrán pasado y que será igualmente disfrutable. Gracias Gris. Gracias a Nómada Studios. Gracias Gris.